Hola mis queridas amistades, pues en esta ocasión le instalamos lo que viene siendo una cámara trasera aquí a esta camioneta es una Gen Z, que se la instalamos, pasamos todo el cableado por abajo, nos tuvimos que agachar para pasarlo y aquí está todo, y la cámara trasera la pusimos aquí en esta parte, y ya acaba todo el cableado por acá adentro y le tuvimos que abrir aquí abajo un orificio también para que pudiera pasar el cable y más o menos fueron unos 3 metros de cable los que se pasaron a la camioneta y pues así es como quedó ya con la reversa puesta